Este caso fue muy comentado en las redes sociales del Chure, ¿por qué? Porque Madame Centenario Amparo Velázquez es muy criticada, poco querida en las redes sociales después del suceso este del huracán Irma. Claro, claro. También su papá es muy criticado, muy comentado porque está diputado por un caso de extorsión. ¿Cierto que se va a ganar el 4-12? Está a punto ya de fenecer el caso, sigue el proceso, está recusando todavía a los representantes legales, pero están buscando la forma de que vaya para atrás de la reja. ¿Qué pasa con ella ahora? El hermano de Amparo Velázquez se candidata a diputado. Mira, che, qué país generoso. La gente que quiere a Amparo Velázquez puede votar por su hermano, ahí está. Y la gente que no quiere a Amparo, ahí pueden saber quién es su hermano y por quién no hay que votar. La gente no lo quiere en las redes sociales. Huracán de punta a punta. Son muy comentados, muy criticados en las redes sociales, tanto Amparo como su papá porque dicen que son soberbios. A mí no me consta, ¿ok? No, 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 no. Gracias.